Bueno pues la empresa empezó en 1981 siendo una empresa meramente productora lo que hacía la fabricación de productos textiles a otras grandes marcas o grandes grupos que había en el país y desde 1981 hasta que yo me incorporé que fue hace 10 años la verdad que la empresa ha evolucionado mucho y cuando yo me incorporé la empresa ya no era una empresa meramente fabricante sino que lo que hacíamos era comercializar nuestras propias marcas empezamos a ir a la feria de la moda de madrid la red de distribución se amplió bastante y empecé a también empezamos a exportar a algunos países de europa el tema es que las principales marcas tienen acaparado la producción en los países asiáticos que los países asiáticos no tienen sus propias marcas nosotros tenemos un producto muy diferenciado con una alta calidad y eso en europa se aprecia porque que tú hagas un producto a un precio razonable competitivo para una tienda y con una muy alta calidad que no tiene nada que ver con los países asiáticos eso sí tiene un mercado por lo tanto nosotros estamos vendiendo como te comentaba en el sur de francia estamos metiendo estamos vendiendo en tiendas boutique de tipo multimarca de nivel medio alto estamos vendiendo en grecia muy bien tenemos 47 clientes en grecia en santorini en micono en delfo corfu muchos sitios turísticos donde abundan tiendas boutique de nivel medio y medio alto bueno pues yo en el hoy aprendí en cuanto a comercio exterior lo primero a quitarme la barrera y a ver que si tenía un producto competitivo en este mercado también podría serlo en otros mercados tenía un producto bueno como ya comentado con calidad con diseño con un precio competitivo que ese producto podía valer para otros mercados y que lo único que tenía es que ponerlo en esos mercados que es lo que necesitaba por asesoramiento sobre contratos comerciales con agentes sobre temas legales o temas de facturación que podía tener y en definitiva pinceladas que podían que podían ser distintas en otros países pero que para el mercado europeo era muy similar al mercado español y que lo que hacíamos en españa y con un contexto de globalización de la moda y nosotros tenemos una moda globalizada y las tendencias de la moda son a nivel mundial podría servir en cualquier país de europa entonces aprovechamos la economía de economía es creciente a escala nosotros tenemos una infraestructura y podemos vender x si vendemos el doble podemos incluso ser más competitivo vender más y ser la empresa más rentable y eso es lo que lo que para mí supuso el máster principalmente lanzarme y quitarme el miedo a mí a mi empresa a poder exportar y a organizarlo a organizarme la idea a organizarme los conceptos las cosas legales y a darle el empujón que hacía falta porque todos los días cierran tiendas pero todos todos los días también abren tiendas porque han aumentado los autónomos últimamente porque la gente al no tener trabajo también tiene que buscarse la vida y una de las opciones puede ser poner una tienda y ahí estamos nosotros para venderle qué pasa que hay estrategias como te he dicho las ferias comerciales los mailing a través de los comerciales reparten catálogos no es sólo un mercado sino que tienes que ir a varios mercados son muchas cosas desde el punto de vista de la comercialización como la promoción como la difusión de tus mismos productos no es sólo un punto yo creo que no es que esté acomplejado por el producto porque todo el mundo tenemos un producto tenemos una empresa y creemos que la mejor no es que los empresarios españoles tengan acomplejados porque no tengan un producto bueno sino que pueden tener una especie de de muro o de que le hace falta un impulso le hace falta un oye que si lo estás vendiendo aquí lo único que te que necesitas son cuatro cosas cuatro pasos y lánzate claro pero lanzate con unos criterios con un orden y con un saber lo que estás haciendo no lo loco pero si tú tienes un mercado y sabes que puede vender en otro mercado y que tu producto sirve y es competitivo y lo sabes pero no porque porque si no sino porque ha estado allí porque lo ha testado porque tiene un comercial que te dice que ese producto lo puede vender allí por mucha serie de cosas no es sólo por una y tampoco hace falta lanzarse directamente pero sí tomar la conciencia de que puede que va a cumplir aquí hay un boleto por otro lado lowe no es que este producto humano ha punto a lo que siempre es Thanhkuru lo suerte y acu幾 tendría que tener un precio que lo aplaudió con excelente不能 solamente tan Puedo defenderse